para nuestra liberación y para, bueno, para que todo este ejército de seres luminosos tenga aún más fuerza que es lo que se llama la ley del perdón. La ley del perdón. La ley del perdón. Perdonar, Eduardo, es lo que disipa los errores cometidos, lo que disuelve los errores, lo que transmuta la energía negativa en positiva y es muy importante, el perdonar no solamente beneficia al criminal, sino que también a la víctima. ¿Por qué? Porque si tú realmente no perdonas, todo eso que te hizo el malo se mete adentro tuyo, te controla y te hace prisionero. Perdonar es divino porque se perdona de adentro del corazón. Entonces, cuando uno ve una sociedad donde no hay perdón ni olvido, Eduardo, es una sociedad destinada a sufrir bajo eso. El perdón es una energía de transmutación de lo negativo en lo positivo. Te reconecta con el amor que hay adentro tuyo y te libera también si uno no perdona. Aunque mira, a veces las personas son víctimas de horrendos crímenes y no se logran desprender de eso. Perdonar no significa que la persona no va a tener pena o una sentencia o incluso la pena de muerte, pero perdonando te liberas y no te haces prisionero precisamente de esa energía negativa. Te sacas ese peso, ¿no? Te sacas el peso en palabras bastante sencillas, Eduardo. Te libera y te permite que tu luz interna, tu divinidad interna, vuelva a iluminar. Pero si estás con la energía negativa enfrente, eso te lo va a oscurecer, te va a aprisionar. Los vicios del exterior que llegan a ti te oscurecen tu luz interna, tu divinidad interna, tu dios interno, Eduardo. Por lo tanto, perdonando se transmutan las energías, permiten que el criminal o que el malo también tenga una oportunidad y te libera a ti mismo. Hay gente que dice, yo soy rencoroso, yo no perdono, no perdono nada de lo que me hacen. Y viven con eso. Es una situación que para algunos es casi una cosa positiva, ¿no? Decir, no, yo no perdono. A mí no me la hacen dos veces. Y otros que dicen, no, yo tengo la capacidad de perdonar, pero aprendo. Aprendo para que no me vuelva a ocurrir. ¿Será que en el mundo de la política y la toma de decisiones en Chile falta parte de eso? Del perdón, que también es difícil plantearlo, decir, usted perdone, porque hay gente que sufrió mucho, que ha sufrido mucho. Entonces también es difícil decirle a ellos que usted perdone porque le va a hacer bien. De pronto tiene que ver también con los ciclos personales de cada uno, ¿no? Efectivamente. Mira, Eduardo, la enseñanza espiritual del perdón te dice que te libera de lo que el malo te hizo a ti mismo. Cuando uno ve, mira, en nuestro país víctimas de los derechos humanos, ¿ya? Víctimas de abuso. Correcto. Pero han pasado 50 años y por eso es algo personal. Pero si tú las ves, las ves envenenadas con los mismos crímenes que el otro les dio. Entonces, mira, perdonar no significa que la persona va a quedarse sin una sentencia, sin una pena. Pero es muy importante para la transmutación, para la liberación del alma humana y para reconectarte y que tú, digamos, permitirle a tu Dios interno que ilumine, Eduardo. Pero si estás con toda esta energía y uno tiene que decir, son procesos internos, perdonar por eso es divino, pero uno puede perdonar, Eduardo, aunque a veces requiera mucho tiempo, pero si esto es así, es lo que te permite conectarte con el amor que hay adentro, que es una fuerza inconmensurable del universo. Mientras decía eso, doctor Fall, yo estaba pensando en momentos donde he perdonado y de verdad que la sensación, y probablemente usted que está en su casa, si lo piensa en este minuto, a quien ha perdonado, se dará cuenta que efectivamente ahí donde debería haber una sentación, como una brasa ardiendo, en realidad hay un espacio más de tranquilidad, de sentir que uno obró de la manera adecuada y no de la manera que obraron con uno. Es interesante esa mirada. Bueno, hablábamos de esta divinidad compartida, todos somos parte de una misma entelequia divina. ¿Cuáles son entonces los principales poderes divinos que podemos encontrar en nosotros, doctor Fall? Mira, los principales poderes divinos que uno tiene son el amor, el amor, la sabiduría y la verdad. Esos son los tres más grandes poderes divinos que uno puede, al menos en esta realidad, ejercer. Lo que ha imperado durante el último tiempo, lamentablemente, es el odio, la ignorancia y la mentira. Por eso, bueno, vamos a darnos cuenta que estamos frente a una gran decisión final hacia dónde ir. Ahora, sobre esto hay algo muy relevante, Eduardo. ¿Quién es tu peor enemigo? ¿Te has pensado eso? ¿Quién es tu peor enemigo? O amigos y amigas en casa, ¿quién es su peor enemigo? Yo creo que está muy cerca de uno. Sí, pues, porque el peor enemigo bajo estas enseñanzas eres tú mismo. Eres tú mismo, claro. Cuando uno se dice, por ejemplo, no puedo, no, yo no soy, o no tengo, bueno, fíjate tú, están limitando tu divinidad interna, y tu divinidad interna es infinitamente grande. Cuando uno dice, por ejemplo, estoy enfermo, o, por ejemplo, no, no puedo eso porque es muy difícil, o, por ejemplo, no, nos va a ir mal en el partido, no sé, en Argentina. Vamos a sacar un empate, como decía un comentarista, desafortunadamente, nuestra meta es empatar. Oh, ellos son tan grandes y nosotros somos tan pequeños. Estados Unidos es tan grande y nosotros somos tan pequeños. Te revela que nosotros somos nuestros propios enemigos.